Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pues nos la han colado. Nos la han colado. ¿Por qué decimos esto? Fijaos. Y esto es lo que nos pasa, lo que no nos gusta del mundo cripto. Token de Yerfain es que en 40% en cuestión de horas. Y habla de un Rook Pool. Pasó de 15.500 a 8.400. Y ahora está en 8.926. Dice, los bitcoins alertan que se podría hacer una estafa de salida. Es una de las plataformas défi más reconocidas del sistema. Se desplomó el sábado, normalmente, borrando las ganancias acumuladas en el activo durante las últimas semanas. Efectivamente, aquí tenemos el gráfico. Pues estaba, como todos... Vamos a ver un poquito más. Estaba en la zona del 5, lo subió a la zona del 16, más o menos 15.5 y se ha caído. Estaba a ver los 5.300, 15.500, se ha caído 8.900. ¿Vale? Los últimos 7 días, pues están... Y eso tiene pinta de que va a caer mucho. ¿Vale? Cayó un 46% en un día. ¿Vale? Pasó el viernes 17 de noviembre a 8.400 la madrugada del sábado. O sea, por la noche del viernes al sábado. Y suele haber menos gente que la noche del sábado al domingo, ¿eh? Cuidado. Luego rebotó y está, pues ahora, en los 9.900, 9.140. Es un protocolo de finanzas descentralizadas, Yer Finance, que permite a los usuarios automatizar estrategias de inversión en criptomonedas. Fue creado en 2020 por el desarrollador de software Andeik Kroenje. ¿Vale? El prototipo lanzó Yer Finance, ¿vale? Jota, el token, en el mismo año, haciéndose en un token RC20. Es un token de gobernanza, con lo que permite a los usuarios, a los titulares votar sobre las decisiones y también otorga recompensas a los tenedores del activo. Es más de... Ah, no nos gusta. Pero bueno, gobernanza, pero también tiene recompensas. O sea, que tuvo una importante acogida, llegándose hasta los 66.000. Pues ahora lo vemos aquí. ¿Vale? Efectivamente, aquí llegó a los 66.000. O sea, su de los 1.000 llegó a los 66.000 y se ha ido muriendo. Se murió. Cayó hasta los 5.000, lógico. Pero luego parece que llegaba a los 14.000, 12.000 y ha caído otra vez. ¿Vale? Vamos a 15.000. O sea que, digamos, estaba perfecto en el suelo este de los 5.000. Era guay. O sea, era ideal. El suelo de los 5.000. Perfectamente. Y desde aquí ha rebotado a los 14.000. O sea, ha pegado de 5.000 a 15.000. O sea, ha multiplicado por 5 en apenas mes y pico. Alarmas encendidas. La bruta caída puso en alerta a los bitcoins y a otros miembros de la comunidad. Advirtieron en redes sociales que esté saliendo una salida. Este advirtió un trader que YFI podría estar protagonizando una estafa de salida por parte de inversionistas internos. O sea, que estén vendiendo los tokens. Dijo que aproximadamente la mitad del suministro está en manos de 10 carteras. Vamos a verlo aquí. Contrato. O ya no. Treasure, que son 3.000. A ver, aquí hay. Vamos a ver cuánto hay aquí. Vamos a ver aquí. Aquí hay 36.666. J y YFI. 36.666. Y aquí hay un 9%. El Tracer. Un 4.50. Bainas, Bainas, OKX. Es decir, que ya se han... Eso ya no está. O sea, no hay gente. O sea, eso que estaban diciendo. Vamos a ver si aparece aquí. Exit Scam. ¿Vale? Que estaban diciendo que vean 10 carteras que tenían la mitad del suministro, pues ya han desaparecido. Pues ya no están. Dicen, más de 250 millones de dólares en valor de mercado han desaparecido. O sea, han vendido esto y lo han cambiado por Tether, por Bitcoin o lo que sea. ¿Vale? Dice el analista, también salió al paso. Ha tenido un root pool. El otro analista criticó, salió al paso y que los usuarios de activos digitales sigan entrando en proyectos que terminan mal. Bueno, porque esto es... Lo que pasa es súper rara. ¿Vale? Hace unos meses los desarrolladores implementaron un sitio, las autoridades de Year Finance, implementaron un sitio que comparaban su precio de su token con el de Bitcoin. Y también vieron que el valor del token superaba Bitcoin. Hombre, a ver, aquí tenía muy pocos tokens. 36.600 con el 90% de circulación. Bien. Claro, ahora ¿qué queda? Queda solo este. Este es el 9% y este que realmente ahora mismo efectivamente. O sea, ahora mismo está todo en mercado, menos el 3er este. Se han vendido, los tíos lo han vendido todo. ¿Vale? Dice, ustedes eran chicos pero en momentos de mucho boom y el EGA-FI tenía un sitio donde comparaba el precio contra Bitcoin y te hablaba del flippering. ¿Vale? Si bien las alertas están encendidas, no hay indicios de que se haya cometido un exit scam, las redes siguen habilitadas. Así como su sitio web y es posible interactuar con el Andre Cronje. ¿Vale? Aquí está. A ver, esto va a seguir funcionando pero bueno, no. No queda nada aquí. Pues no queda nada. Se las han pirado. Se las han pirado. Pues efectivamente no queda nada. Pues se han pirado. Vampiro. Efectivamente, aquí están 8000, 8000, no, no, se han ido como quien tiene un tío en Australia. ¿Vale? O sea que esto ha desaparecido. Bueno, no es que haya desaparecido, pero pero los tíos lo han vendido todo al mercado, han sacado una pasta y hasta luego, Lucas. Pues esto es nuestro máximo temor para todos los proyectos, que los de dentro en un momento dado hagan esto. O sea que directamente, vamos a ver si lo encontramos, directamente en algún punto pues lo vendan todo y a tomar por saco. y cae, claro, en este bull market que multiplica todo por tres y no se mira a nadie, pues en un momento dado los tíos lo venden, claro, aquí pasa de 15.000 pasa a mil ochocientos, a mil, a ocho mil, o sea prácticamente un cuarenta, cuarenta y cinco por ciento se estabiliza en la zona de ocho mil ochocientos y volverá a caer. Hostios, han vendido todo, han sacado un pastizal, cogen el código, lo cogen todo, hacen un nuevo proyecto y hasta luego Lucas. Ese es nuestro máximo temor, uno de los mayores, que pues eso, muy bien, muy auditado, mucho tal, mucha historia, aquí están todas las cadenas, vainas, Ethereum, etcétera, todo muy guay, pero no estamos libres de que los de dentro lo vendan todo y te dejen el marrón. Pues este es lo peor que nos puede pasar y aquí creemos que ha pasado porque aquí el Twitter está bastante bastante vacío. En fin, se han pirado y nos han dejado el marrón. Un abrazo y hasta siempre.